Hola a todos, ¿cómo están? Porque estén bastante bien, hoy estamos con una nueva noticia noticiosa de Arsenal Y bueno, esto que se viene, yo ya lo había anunciado antes, que es como lo habrán visto en el título Si es que lo puso en el título o en la miniatura, va a venir un menú de partidas personalizadas Y así es, yo ya había dicho más o menos lo que iba a traer ese menú Y dije que iba a salir en la Sumeru Day, cosa que no pasó Porque bueno, ellos al parecer tenían mucho trabajo y no alcanzaron a terminarla Pero esto nos sirvió para que le agregaran más cosas Bueno, Sonade nos dice que él piensa, él quiere hacer un sistema de bloques personalizables Pero no solamente personalizables, o sea, tú puedes elegir qué hace cada bloque O sea, como este te mata o yo qué sé Y literalmente las posibilidades de partidas customizables van a ser casi infinitas No solo de, ay, la partida quiero que tengan 300 de vida Que sean más rápidos, que solo tengan esta arma No, 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 no chicos Esto va a ser unas posibilidades infinitas Bueno, casi que infinitas Y nos preguntan, ¿qué queremos agregar? ¿Qué queremos que tenga este menú? Que por cierto, el menú se va a ver así Y bueno, nos preguntan que queremos que le pongamos al nuevo menú Y bueno, Rainster nos dice que estaría bueno que pusieran un sistema como de guardar el custom mode O sea, que tú te esmeras en poner así un modo que tú dices Oye, este modo me gusta, este modo lo voy a guardar para cuando quiera volver a jugarlo Ahí está Y no me tenga que tardar lo que me tarde en customizar este modo Y bueno, ya estarían guardados Y ya podrías jugarlo solo dándole click Y bueno, estaría bastante buena esa idea Y si una vez le responde que bueno, probablemente lo pongan, lo pongan Estaría, estaría bueno, la verdad Yo estoy de acuerdo con Rainster y estaría bueno ese, ese, ese modo Ese, esa cosa para, para guardar las partidas Y bueno, otro tipo nos dice que estaría bueno también que se pudieran utilizar cualquier skin O sea, literalmente cualquier skin de Arsenal Como son partidas customizables Y no van a afectar, no son partidas públicas No van a afectar dinero, no van a afectar nada Estaría muy chido que agregaran todas las skins O sea, que se pudieran decir cualquier skin de Arsenal en los modos customizables Incluyendo las skins de Developers Sería la de Mongo, serían todas las skins La montonal de skins que tienen las Y los Developers de Arsenal Entonces yo creo que estaría muy bueno Falta plantear muchas cosas Yo creo que se podrían hacer muchas cosas con este modo Con este menú Literalmente como dice Sonare Las posibilidades son infinitas Y bueno, podríamos pensar cualquier cosa Y literalmente se puede hacer Hay muy buenas ideas por hacer Y bueno, creo que tarde o temprano Van a buscar las mejores ideas los Developers Para este menú Y bueno gente, esto es todo lo que hay De el menú de Arsenal Recuerden que yo soy el primero O de los primeros 3 Youtubers En sacar la información de Arsenal Y bueno gente Espero que les haya encantado este próximo video Si es así, dame tu like Dame un like al video Para saber que te encantó Que te gustó Suscríbete Y activa la campanita Que no te cuesta nada Y así me estarías apoyando Mucho, muchísimo No sabes cuánto Y bueno, como siempre digo Nos vemos Hasta el próximo video Adiós Subtitulado por Jnkoil